¡Córdova 2018! ¡Revipios! ¡Expo Joven! ¡Talleres para líderes! ¡Talleres para músicos! ¡Talleres para hijos de pastores! ¡Estadio Ofeo Superdome! CitaConLavida.com.ar El Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. El mismo Cristo que caminó por la tierra de Palestina, ahora se está moviendo en este lugar. El mismo Cristo que abrió los ojos de los ciegos, libertó a los oprimidos del pecado e hizo huir avergonzados a los demonios, está aquí en medio de nosotros. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. No hay cáncer que Él no te pueda sanar. No hay demonio del cual no te pueda libertar. No hay imposible que Él no te pueda solucionar. Él tiene todo poder. Él tiene toda autoridad. El que lo cree grite ¡Aleluya! ¡Más fuerte! ¡Aleluya! Estoy tratando de encontrar a alguien que me diga ¿Cómo puedo dejar de llorar? Llevo cuatro días llorando. He venido para compartir, pero el Congreso ha ministrado tanto a mi vida. Como pocas veces en mi carrera, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí durante este Congreso. Y es muy difícil para los que no entienden el púlpito. Es dificilísimo pararse para entregar la última palabra del Congreso. Es como cuando en alguna de nuestras cruzadas la coral entona el Aleluya de Händel. Es casi imposible predicar. Y siento que Córdoba 2018 ha sido como una majestuosa Aleluya de Händel. En honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que desatará una influencia sin paralelo en las naciones del mundo, particularmente en América Latina. Es simbólico que tengamos personas del mundo, del gobierno aquí en esta mañana. Entiendo de San Juan, entiendo de Mendoza y profetizo en este día de resurrección. De la noche a la mañana, América Latina se llenará de gobernantes que servirán al país con la Constitución en la mano, pero con la Biblia en la mente y en el corazón. Está comenzando, está despuntando el amanecer más brillante de la iglesia. Sí hemos crecido numéricamente, pero ha llegado el momento de administrar nuestros países de acuerdo a la Sagrada Palabra del Señor. Y muchos de ustedes serán los futuros senadores, diputados. Hay aquí un futuro presidente que se sentará en la silla presidencial de la Casa Rosada en Buenos Aires. Hay aquí futuros gobernadores de las provincias de esta nación. Este día de resurrección es un día profético. Eres el símbolo de este día. Después de predicar por más de 60 años el glorioso evangelio, sé que ha llegado el día más grande de la iglesia. No me lo contaron, nadie me lo relató, siento el aroma de la transformación de toda América Latina. Y hoy es un día de muchas emociones. Primero, el final del congreso. Y en este final quiero honrar a una gran iglesia, Cita con la Vida. Porque sin la gente de Cita con la Vida sería imposible estos congresos. Conozco, no les exagero, miles de iglesias, no conozco una tan cariñosa, tan hermosa, tan preciosa como Cita con la Vida. Nos han rodeado de cariño. Este aplauso es para ustedes, es para ustedes. Gracias Sergio, gracias Carlos por ser fieles a Dios. También en este día temprano recordé a hermanos nuestros. que no podemos mencionar, están sirviendo al Señor en culturas islámicas. En países donde predicar el Evangelio les puede costar la vida. Quiero honrarles a Dios, los héroes, los héroes de la iglesia, los héroes de la iglesia. Los héroes que hoy nos recuerdan en Córdoba 2018 que ser cristiano es mucho más que recibir y entretenerse en la iglesia. Es un estilo radical de vida que va en contra de la mentira, que se enfrenta a los mismos poderes diabólicos sin temor aún a perder la propia vida. Hoy es un día glorioso. El Señor ha resucitado. Y no importa lo que estemos mirando, en las leyes que se promulguen, en el liberalismo de los gobernantes, profetizo solemnemente, América Latina entera será para Cristo. Veremos 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 un continente transformado por el poder del Evangelio. Esta mañana tratando de cerrar los pensamientos, mi mente fue al capítulo 3 de la carta a los Efesios. aprecio se quede de pie un par de minutos más mientras tratamos de leer este pasaje probablemente comparable a una gigantesca sinfonía. Lo que Pablo está diciendo en esta carta es que suceda es que suceda lo que suceda el reino de Dios tendrá su victoria. Aun si el infierno arroja violencia en contra de la iglesia, aun si toda Biblia es quemada, aun si todo predicador del Santo Evangelio es silenciado, aun si toda señal del cristianismo como lo conocemos es raído de la faz de la tierra, suceda lo que suceda el reino de Dios tendrá su victoria. Y Pablo hace una oración Pablo pensaba en ti, Pablo te imaginaba aquí en Cita con la vida, Pablo de alguna manera imaginó que vendrías de una provincia o de otra nación a Córdoba 18 y Pablo hace una oración está pidiendo que tú y yo seamos parte de la victoria del reino de Dios. Capítulo 3 Carta a los Efesios verso 14 por esta causa por este plan perfecto del Padre por este proyecto irrevocable del Espíritu Santo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede digan conmigo excede que excede a todo conocimiento para que seáis llenos digan conmigo llenos para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel escucha el final de la sinfonía y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén repitan conmigo repitan fuerte a él sólo a él sea gloria sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por todas las edades por los siglos de los siglos amén 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 siéntate por favor vivimos en un mundo atormentado por la ansiedad un mundo deslumbrado por la ciencia pero mal orientado por sus dirigentes creo que nunca el mundo conoció una época como la época presente jamás el hombre buscó con tanta desesperación la respuesta a sus problemas en este tiempo asombroso de la historia mucha gente se ha desanimado incluso gente cristiana se ha desanimado en cuanto a esperar una intervención sobrenatural milagrosa transformadora de Dios en medio del quebranto del hombre pero cuando estudiamos la historia cuando procuramos entender cómo obró Dios en el pasado nos llevamos una tremenda sorpresa en repetidas oportunidades Dios escogió las épocas peores para realizar sus obras más extraordinarias aparentemente no era momento propicio cuando Dios se hizo carne y habitó entre los hombres la religión estaba corrompida el sacerdocio era ejercido por inmorales había tiranía política la gente corría detrás de los placeres fáciles de la vida sin embargo Dios escogió esa época oscura para realizar su obra más extraordinaria damas y caballeros cuando la hediondez del infierno invade la tierra Dios desde el cielo envía un soplo restaurador del Espíritu Santo muchos de nosotros somos como el profeta Abacuc Abacuc amó a Dios pero cometió una equivocación comenzó a evaluar carnalmente la situación en la cual estaba envuelto y el relato bíblico lo recuerda quejándose quejándose delante de Dios hasta cuando hasta cuando clamaré y no me oirás hasta cuando leyes liberales hasta cuando la promoción del aborto hasta cuando derechos humanos inventados hasta cuando la locura de aniquilar la familia hasta cuando la corrupción política hasta cuando que cristiano fiel mirando a su alrededor en esta época no ha dejado en alguna ocasión exclamar a su corazón diciendo hasta cuando señor hasta cuando hasta cuando se pisotearán los valores fundamentales de la vida hasta cuando los gobernantes políticos nos mentirán sonriendo en nuestro rostro hasta cuando tanto abuso tanto robo tanta violencia pero dios le da una respuesta a su siervo que hoy vuelve a repetirla en córdoba 2018 mirad entre las naciones ved asombraos haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis en otras palabras dios nos está diciendo no te preocupes no te desanimes es verdad que hay mucho pecado es verdad que hay mucha iniquidad hay mucha perversión pero suceda lo que suceda dice dios yo me estoy moviendo en medio de los hombres alabado el nombre del señor cuando pablo escribe esta carta él tiene la misma visión de nuestro dios pablo está hablando de un dios sin límites imparable invencible y está diciendo que los que nos envolvemos con este dios en el cumplimiento de lo que quebranta su corazón la salvación del mundo la transformación de la cultura viviremos también el triunfo del reino de dios sobre la tierra y pablo hace aquí tres oraciones las vamos a compartir rápidamente Pablo hace por ti y por mí tres oraciones primera aparece en la primera parte del verso 17 que habite griten conmigo habite que habite Cristo por la fe en vuestros corazones la primera plegaria el primer clamor que Cristo habite la palabra habitar da la idea de alguien que llega a un lugar determinado se queda vive actúa en ese lugar determinado que Cristo llegue a tu vida yo sé que en este congreso llegó a tu vida pero que Cristo se quede en tu vida permanezca en tu vida controle tu mente determine tus actitudes refleje su carácter a través del tuyo cuando Pablo escribe esta carta él no está pensando solamente en el Cristo Cordero de Dios bendito Cordero de Dios aquí Pablo empieza a proclamar al Cristo Rey de Reyes Señor de señores el Cristo que si se humilló si cargó la cruz si descendió hasta lo sumo pero aquí en el Padre exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que está sobre todo otro nombre lo declaró Señor de todas las naciones que en esa capacidad se te meta en cada detalle de tu vida se quede a vivir en cada detalle de tu vida te atreverías a repetir en serio el Padre nuestro sabes lo que oras cuando repites el Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos que venga tu reino griten conmigo que venga tu reino el reino es una forma de gobierno es el gobierno del rey sobre todos los súbditos de su reino es tal vez inconscientemente como repites el Padre nuestro sin darte cuenta que lo que estás pidiendo es que venga su gobierno sobre tu vida te atreverías a repetir en serio el Padre nuestro Señor que venga tu gobierno sobre mi mente rechazaré pornografía rechazaré sensualidad rechazaré toda cosa diabólica tú gobernarás mi mente que venga tu gobierno sobre mi carácter dejaré a un lado todo enojo toda impaciencia toda ansiedad mi carácter será controlado por el tuyo que venga tu gobierno sobre mis posesiones mi dinero mi talento cada cada posesión que yo tengo que venga tu gobierno que pueda administrar mi vida como a ti te place como a ti te agrade que venga tu reino que Cristo habite en cada detalle de mi vida es la primera oración si quieres ser parte del triunfo si quieres realmente tener esa clase de influencia que trasciende que sale de las cuatro paredes que se mete en el mundo que transforma la cultura primero Cristo tiene que habitar tiene que permanecer debe gobernar cada detalle de tu vida segunda oración de la segunda parte del verso 17 en adelante a fin de que arraigados cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Pablo está diciendo si quieres el triunfo si anhelas la influencia si pretendes la plenitud de la bendición del Padre necesitas conocer conocer a fondo la grandeza del amor de Dios Pablo dice que este amor tiene distintas dimensiones es un amor que tiene longitud viene de una eternidad va hasta otra eternidad es un amor que tiene altura sube hasta la misma presencia de Dios es un amor que tiene anchura de una sola sangre Dios creó a toda la raza humana pero el pecado nos dividió nos dividió políticamente étnicamente económicamente aún de forma sutil se metió en la iglesia la etiquetó denominacionalmente pero te aseguro antes del regreso del Señor Él hará con toda la iglesia una sola familia un solo cuerpo un solo pueblo alabado el nombre del Señor y es un amor que y es un amor que tiene profundidad desciende hasta lo más vil lo más sucio lo más lleno de demonios lo más pervertido y controlado por el infierno Él puede llegar hasta lo más profundo y transformar de forma sobrenatural todas las cosas es un amor que no tiene pena de que sus vestiduras blancas se salpiquen con el lodo de nuestro pecado es un amor que se ha hecho carne habitó entre los hombres vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad se metió hasta lo más profundo una de las escenas incomprensibles para la cultura de hoy pero una de las escenas más cautivadoras para mí es cuando Jesús toca al leproso hoy no lo entendemos pero en aquel tiempo el leproso era aislado completamente de los demás nunca nunca más desde su aislamiento el leproso conoció el apretón de manos de un amigo el beso de una esposa el abrazo de una madre el cariño de un familiar de un amigo y Jesús con ese amor profundo que lo caracteriza no sólo se acerca rompe todas las leyes de su tiempo sino que aún lo toca en el nombre del Señor es esa clase de amor que hoy la iglesia necesita la iglesia perdónen mi franqueza la iglesia evangélica en América Latina se ha hecho muy señorona es respetada por políticos buscada por políticos tiene reconocimientos de muchas índoles sus auditorios son hermosos sus números son ya gigantescos en muchas regiones de América Latina por ejemplo en Centroamérica sin exagerar el 50% de toda la población de todos los países de Centroamérica son personas nacidas de nuevo pero esto ha traído algo extraño a la vida de la iglesia se ha vestido de gala y no se mezcla con el barro pero si vamos a lograr ser parte del propósito de Dios del triunfo del reino de Cristo tendremos que desarrollar esa dimensión del amor de Dios la profundidad se mete hasta lo lo más sucio lo más pestilente nunca voy a olvidar fui a un sector del área metropolitana de Puerto Rico conocido como la perla no tiene nada de perla es un centro de promiscuidad sexual se reúnen criminales traficantes de drogas enfermos de sida fui con dos que ministran semanalmente en ese sector así que los del sector no se preocuparon por la presencia de extraños de pronto vi a alguien inyectándose debajo de la yema de los dedos no tenía vena que aguantara un pinchazo más vi a otros compartiendo la misma jeringa y vi a muchos compartiendo las drogas un centro de contagio de sida iba con nosotros una muchacha muy elegante muy fina a punto de lograr su doctorado de pronto nos cruzamos con una muchachita tirada en el suelo tal vez tendría 16 17 años a un metro de distancia se sentía un olor pestilente tenía llagas supurando del tamaño de mi mano no conocía ni agua ni jabón durante largo tiempo no exagero al decir que era un olor casi insoportable de pronto la muchacha elegante fina a punto de su doctorado se detuvo le habló del amor de Cristo le habló de la redención terminaron pensé seguimos caminando tenemos que ver a muchos otros pero ellas dos se miraban de pronto la muchacha elegante fina perfumada se inclinó y abrazó a la pestilente sucia maloliente que tenía llagas supurando y yo vi allí el amor de Dios ese es el carácter de la iglesia con influencia no una iglesia recluida dentro de su monasterio evangélico no metida en el arca de Noé no disfrutando de sus ropajes de lujo es una iglesia que agarra la palangana con agua y va al mundo y no importa lo sucio del mundo lo toca lo abraza lo sana lo cambia en el nombre de Jesús abogo por una iglesia llena de obras de misericordia hace pocos años estaba orando los temas de oración me vienen por épocas no los planeo duro en el tema a veces meses y estaba orando por avivamiento que transforme naciones y de pronto Dios me habló sentí clara su voz dile a mi iglesia que el avivamiento que están deseando se los doy cuando hagan obras de misericordia quítate iglesia los ropajes de lujo abandona tus pretensiones de vivir visitando siempre la corte el lugar de lujo donde el baile la danza es tan excelente carga la palangana con agua toma la toalla y sal a las calles de tu ciudad que no haya mujeres abusadas que no haya niños abandonados que no mueran niños por desnutrición la profundidad hemos mantenido otras dimensiones del amor de Dios nos encanta el relacionamiento somos tan dados a sentimientos intensos y apasionados pero si va a haber influencia si va a haber transformación en nuestras naciones la iglesia el cuerpo de Cristo tiene que ejercer la profundidad del amor el amor que va hasta lo más sucio estaba en una cárcel de visita en Puerto Rico por esos milagros que el Espíritu Santo hace las autoridades carcelarias de Puerto Rico reunieron en esa cárcel ese día a los 500 reclusos más peligrosos el que menos tenía tenía 17 asesinatos pasé desde la mañana temprano hasta la noche con ellos si había 500 abracé a los 500 reí con los 500 lloré con los 500 me gané a los 500 para Cristo a ellos no le importaba el nombre de mi iglesia a ellos no les interesó mi doctrina sistemática ellos necesitaban la profundidad del amor de Dios el amor que trasciende el amor que va más allá de cualquier barrera social el amor que no tiene límites el amor que todo lo sufre que todo lo da que todo lo espera y déjame agregar algo más difícil el amor que todo lo soporta esa profundidad de amar en la que cambia la sociedad hay una tercera oración Pablo está orando para que tú y yo seamos parte del triunfo del reino seamos parte de la gloriosa victoria de Cristo y la tercera oración en la segunda parte del verso 19 que seáis llenos griten conmigo llenos que seáis llenos de toda la plenitud de Dios no me entra no lo puedo capturar no puedo aprisionar esta palabra ser llenos de toda la plenitud de Dios te lo pongo de otra manera dos mil años atrás Jesús vivió sobre la tierra él era todo hombre pero en él habitó toda la plenitud de Dios todo el amor de Dios se reveló en Jesucristo Dios el hijo toda la pasión de Dios toda la integridad de Dios todo el honor de Dios toda la majestuosidad de Dios se revelaron en Cristo Dios el hijo un día maravilloso Jesús murió por nuestros pecados resucitó ascendió a los cielos se sentó a la diestra del Padre derramó el Espíritu Santo constituyó la iglesia la cual hoy es el actual cuerpo de Cristo que en el actual cuerpo de Cristo que es la iglesia como en aquel otro cuerpo de Cristo que vivió en la tierra de Palestina dos mil años atrás habite toda la plenitud de Dios todo el amor de Dios el Padre que se reveló en Cristo Dios el hijo se revele en su cuerpo que es la iglesia todo el honor toda la santidad toda la majestuosidad que se manifestaron de Dios en Cristo se manifiesten también en su cuerpo que es la iglesia toda la autoridad toda la fe toda la fuerza toda la victoria de Dios el Padre que se revelaron en Cristo Dios el hijo se revelen también en su cuerpo que es la iglesia que la iglesia sea llena 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 de toda la plenitud de Dios toda no una migaja aunque no lo puedo capturar lo creo con todo mi corazón la iglesia será llena será llena di conmigo llena repitan conmigo recibo la palabra creo la palabra viviré la palabra seré parte de esa iglesia que será llena de toda la plenitud de Dios al final de la oración Pablo Pablo dice dos cosas de Jesús si olvidamos todo lo que recibimos en el congreso y podemos capturar estas siguientes dos verdades la historia del mundo cambiará para siempre Pablo termina diciendo dos cosas de Jesús número uno es más poderoso de lo que nosotros entendemos número dos hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos y el final de la oración es un llamado a la iglesia para que la iglesia se ocupe en dar gloria a Jesucristo por todas las edades por los siglos de los siglos amén suceda lo que suceda gobierne quien gobierne aun si el infierno viene en contra de la iglesia aun si todo predicador es silenciado suceda lo que suceda el reino de Dios tendrá su victoria y para que tú y yo seamos parte de la victoria de Cristo recuerda número uno que el habite en nuestra vida no solo como salvador sino que gobierne cada detalle de toda nuestra persona número dos que seamos capaces de entender la grandeza del amor de Dios y de forma particular ejercer la profundidad de ese amor que la iglesia de una vez por todas vaya a las calles toque cada vecindario se meta en el agujero de cada necesidad que termine creyéndose la gran cosa y se convierta en el corazón de Dios en este momento número tres que nos entreguemos de tal manera al Señor de tal forma como para que antes de su pueda llenarnos con toda su bendito si nos queda alguna duda recordemos Jesús es más poderoso de lo que sabemos Jesús puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos no nos preocupemos vivamos dando gloria al Señor año tras año siglo tras siglo nuestro Dios tendrá la victoria Carlos enfatizó hoy el carácter invencible de la iglesia me uno a esa declaración no habrá poder potestad de la tierra ni del infierno que la podrá derrotar no será perfecta pero la iglesia establecida por el Señor será victoriosa cierra tus ojos o Espíritu Santo Espíritu Santo o Espíritu Santo o Espíritu Santo Espíritu que haces a tus ministros llama de fuego Espíritu que te moviste sobre las aguas y el desorden Espíritu que soplaste recio en Pentecostés Espíritu que no puedes ser contenido ni aún en la cultura Islámica Espíritu que domina sobre la faz de la tierra sopla sobre nosotros sopla Espíritu Santo declaro que cada mujer y cada hombre que está aquí en este coliseo sale de la reunión final de este congreso con un empoderamiento sobrenatural para hacer maravillas en tu nombre hemos visto al Señor salvando prostitutas levantando paralíticos aún resucitando muertos damas y caballeros declara el Espíritu Santo ha llegado la hora de la transformación de naciones usaré a mi iglesia dice el Señor para cambiar naciones enteras y yo estaré con ustedes yo soy el que jamás he faltado del mundo al cual he creado y le escogí a ustedes para que me representen les voy a usar les empodero en este momento de la corona de la cabeza a la planta de los pies les lleno de mi presencia les doy autoridad autoridad con la que podrán enfrentarse a los poderes demoníacos y van a triunfar en mi nombre bendigo cada vida aquí presente dice el Padre dice el Hijo dice el Espíritu Santo ya no serás igual donde camines el territorio será estremecido el que recibe esta palabra levante su mano suelta una palabra profética sobre tu vida cuando abras tu boca los que te conocen de años se asombrarán porque tus labios en este momento son marcados con fuego sobre natural los que te conocen desde tu nacimiento cuando te escuchen en los próximos días y te vean obrar misericordia se preguntarán ¿qué pasó con esta? ¿qué le sucedió a este? ¿quién operó en la vida de fulano que está tan transformado? hay algo extraño y sobrenatural sobre su vida por donde camines los demonios se escaparán suelto esta palabra profética sobre tu vida de pronto tu mente tu mente se expanderá comenzarás a estudiar y entenderás cosas que nunca habías entendido de pronto un discernimiento y entendimiento de lo alto vendrá tu mente tu cuerpo es fortalecido en este momento todo enfermo se sana declaro sanidad en este momento no sale un solo enfermo de este coliseo viene una energía sobrenatural hasta las ancianas reciben ahora energía de muchacha joven los jóvenes reciben sabiduría de ancianos recibe esta palabra por donde camines el demonio tendrá que huir tendrá que escapar porque me representarás a mí dice el Señor he depositado hoy en este congreso sobre tus hombros sobre tu cabeza una unción y autoridad de lo alto que no hay diablo que te va a quitar por donde camines el cielo bajará el infierno temblará los poderes demoníacos tendrán que retroceder te bendigo dice el Padre te bendigo dice el Hijo te bendigo dice el Espíritu Santo cita con la vida punto com punto 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 cita con el